Yo me opuse al voto femenino. Y qué raro, era sorprendente una mujer como usted. Sí, no, me opuse no en, ¿cómo diría? No en su totalidad y para no conceder ese voto nunca, no. Me opuse en aquel momento porque mi experiencia, he recorrido España, yo no sé si decirle a usted de punta a punta, pero mi experiencia de los pequeños pueblos y de todo lo que no fuera este Madrid y todo eso, era que la mujer no tenía preparación ninguna, políticamente hablando. No tenía más que el marido podía influir o el confesor podía influir en su línea política o moral. De manera que yo creía que en ese momento no era momento de conceder el voto, no decía yo negar eso. En ese momento, vamos a esperar, ahí está lo que yo dije, vamos a esperar que la mujer se identifique con la República y que la mujer se identifique con los problemas sociales. Yo decía, la mujer necesita un ideal y eso hay que inculcarle el ideal que creamos que es conveniente para nuestra patria. No, no, no me opongo al voto femenino en absoluto, me opongo el voto femenino en estas condiciones y hoy. A pesar de todo, las sufragistas triunfaron y el voto femenino fue emitido por la Constitución del 31. Sí, pero hay una cosa muy curiosa, votaron, ya sabe usted, se reúnen las minorías, se reúnen los partidos, se acuerda votar, no podemos votar. Los socialistas, naturalmente, ellos querían votar a todo trance el voto femenino y lo votaron. De manera que eso salió por mayoría y por conveniencia de partido. Pero yo quiero decir aquí, porque es justicia decirlo, que aquella noche que se votó el voto femenino, don Julián Besteiro, que era presidente del Congreso, me llamó al teléfono y me dice, Victoria, creo que hemos hecho una tontería. Estas fueron las palabras de don Julián el día mismo que se votó. En las próximas elecciones perdimos las izquierdas.